La empresa viene desarrollando edificios de distintos tipos de uso. De pronto descubrimos que esta tipología que estamos poniendo en marcha es algo que recién arranca en la ciudad, y son departamentos de loft con características especiales, cada uno de ellos, departamentos de loft y monoambiente, con todas las características del antiguo loft que se desarrolló después de la revolución industrial, que han dejado galpones sin uso y la gente comenzó a reciclar el uso de los galpones, transformándolo en hábitat, que resultó ser después un modo de vida. Nosotros intentamos traer este nuevo producto, digamos, rescatando el uso de estos lofts, pero con una forma obviamente moderna, dándole distintos tipos de presentación, utilizando mucho los materiales del tipo industrial justamente, el hierro, la madera, y bueno, esas son las calaridillas. En el caso tratamos de diferenciar tres tipos de departamentos o monoambientes, donde usamos mucho el ladrillo, el ladrillo de color blanco, el ladrillo en color natural, el estucado, tratando de llevarlo a una versión moderna, que después lo pueden ver, digamos. Y bueno, llevando esto a un polo habitacional que estamos logrando en esta zona de Costanera, que estamos ya sin ninguna duda con toda la ciudad de cara al río, entonces estamos tratando de explotar y darle estas cosas, este aporte, digamos, de los desarrolladores, apoyando a la municipalidad, digamos, con cosas buenas, nuevas, dentro de lo que es el entorno de la Costanera, digamos, que nos cambió el modo de vida de alguna manera. Cuenta entonces el edificio con amenities, que son los que lo pueden observar en mis espaldas, piscina, solarium, salón de usos múltiples, también en planta baja un local que tiene atención gastronómica, que creo que vendría bien al uso de lo que se pueda requerir dentro del edificio, como también asistiendo a los otros dos edificios que tenemos acá enfrente, digamos. Uno de ellos ya está inaugurado, el otro también próximamente estaremos inaugurando. Los lofts están en un promedio de 75 metros cuadrados, cuentan con, obviamente, planta baja y planta alta, todo en un solo ambiente, balconeando hacia el río, obviamente, toda la parte de planta alta, con distintos, como son distintas tipologías, usamos distintos tipos de material y tecnología para lograr ese entrepiso, entre metálica, madera, hormigón, pisos de madera, pisos de porcelanato. Y bueno, mucho material, vuelvo a repetir, industrial, respecto a lo que son barandas de seguridad, escaleras de madera y barandas, de hierro, o sea, es un conjunto de cosas, digamos, que hacen a lo que es un loft. Bien, tenemos monoambiente con las mismas características técnicas o tecnológicas, sin ninguna duda, los lofts que tenemos de cara al río, de alguna manera, con doble altura, todo virilado, y estamos en un lugar que se está aproximando al top de la ciudad, respecto a la cercanía, con la zona gastronómica de la costanera, y creo que estamos a metros, digamos, de poder, ni siquiera necesidad de tomar un auto para llegar a la costanera y al uso que pueda tener la gente que vive acá, ¿no? Así que...